Bienvenidos, bienvenidos un día más a The Division 2 Warlords of New York Ayer matamos a James Dragoff pero no era la última misión, por alguna razón queda una misión más que hacer Y tiene pinta de que es... No tenemos efectivos para asegurar el muelle, pero no dejaremos que Kiner se haga con los suministros, así que nos toca trabajar Me da igual lo que tengáis que hacer para conseguirlo, pero hacedlo ¿Esto qué es? Investiga el humo rojo que sale y es la única secundaria que hay, ¿no? La haremos esa, ¿vale? Ahora no Ahora lo que vamos a hacer es viajar rápido al piso franco Y así nos quitamos un trecho Y vamos directamente a la misión A buscar Girish, esa es otra O sea, vamos a hacerlo con Girish porque eso es fortaleza No puede ser que... Dos que hemos matado, dos La última base ha sido fortaleza, la última misión ha sido fortaleza Y ahora no va a ser, va a ser fortaleza Solo que sin... Sin Dragoff Porque Dragoff ya está muerto O a lo mejor no A lo mejor, ¿sabes? Era en que se hacía pasar por Dragoff Yo pienso que sí que era Dragoff, pero... No se sabe Ahora se sabrá Vamos para la misión Vale Vale Eh, no sé cuánto de lejos estamos, pero... Vale, estamos a 100 metros Vale, vale Es que digo, es que hemos hecho un viaje... Un viaje tochito, eh De rápido Ahora haremos matchmaking Porque paso de hacerme la fortaleza yo solo, tío Hay que dar toda la vuelta Mira tú, eh La autovía, tú ¿Cómo está? Madre mía, tú Audio No, no me dan opción, eh Se han cargado a Dragoff The Division ha arrasado Wall Street Joder Aunque, por otro lado Se acabó lo de repartir Sí, toma Tierra la boca de esta Reparte esta O sea, me va a tocar hacerla yo solo Esto, tío Es que se hace mucho más corto con gente No me ha dado opción hacer matchmaking Guay, la mato con todas las luces aquí molestándome Ah, no se rompen Perfecto Pienso que va a ser complicado Me van a estar tocando mucho la moral Vale La saco Pienso que va a ser complicado Me siguen dando, eh Pero que tenéis ahí que me estáis dando tanto, tío Me tengo que mover Baja Se necesita asistencia médica inmediata Yo estoy flipando, eh ¿Te mueves o qué, dron? ¿Qué es eso? Es que me van a estar molestando mucho, tío La recarga La recarga Buah, ya está muerto Ese ya está muerto Perfecto Ahora Me voy a mover hasta aquí Perfecto Perfecto No me lo creo No me lo creo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Flipas Has picado Tan muerto Vale Vale, ya solo queda el otro Salta Bueno Que subió para coger la muni Ya está, ¿no? Me la han puesto complicadito esta, eh Y verás tú Todo lo que queda de misión Que son misiones como si fuesen secundarias, ¿sabéis? Entonces no os dejan No os dejan hacer matchmaking, tío Tienes que hacer matchmaking del mundo abierto Para luego hacer esto Y son muy complicados Los Rikers están aquí por algo Las imágenes aéreas muestran vertidos químicos en el este Y actividad de los Rikers en el norte Tendrá que ver con el arma biológica de Kiner Pues seguro No me molaría No, pero nada, eh No me molaría nada Que el boss Fuese Kiner Aquí en esta misión Y que luego se fuese O sea, es en plan de Me encuentras y me escapo No me molaría nada Porque eso significa Que lo he hecho mal Y que no he hecho bien la pauta De que puedes matarlos como quieres A los cuatro lugartenientes Pero yo me he montado ahí mi peliculita, ¿no? Como que, pues, el Que El Que Barrel Es el Es el colega O sea, lo pone en su En su eso Barrel es el colega De Aaron Kiner O sea, que me lo quiero dejar Para el último Como que Pues eso, ¿no? Matamos al colega Matamos al colega Y después de matar al colega Matamos ya A Kiner Hay mucho morado, tío Va a quitar primero estos Por aquí ¿Qué zorra? Estos flipados, eh Fuera Fuera Es que Se caga la perra Con el subfusil este, eh De verdad Estoy rotísimo Con este subfusil, tío Vale Tengo que salen más Me salen por esta parte Voy a tirar El dron Está ya muerto Eso también ¡Eh! Hijo puta Qué susto me ha dado, nano Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado, tío Aquí el que muere es tú, eh Estás a un tiro A un tirito ¿Dónde vas? Flipado Todo flipado, tú Viníndome a saco De momento no vienen más De momento, claro En cuanto peta uno En cuanto peta uno de estos Probablemente Me vengan Reacción exotérmica Iniciada Vale Esto se peta Ahí va Y ahora La última várbula O sea Flipas 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 el Kiner La que ha liado, eh Echo detectado No es exactamente Bexix Pero servirá Me temo que no Esta mezcla no tiene la dispersión correcta bajo presión Seguimos tus instrucciones Si necesitas una proporción de productos distinta Tienes que dárnosla Estos no son químicos No es lo que dicen sus registros Y una puta mierda Las instrucciones se han sometido a pruebas rigurosas Si tu gente no puede seguirlas Busca a otros que puedan Joder Mantén esa reacción bajo control No se detiene Pues tírala, pedazo de inútil Parece que tienes una operación de calidad montada aquí, Dragov Que te folle un peh Lamento interrumpir la reunión Pero he terminado de analizar los datos de Isaac Sobre el compuesto de Wall Street Y no son buenos Las prácticas de uso incluyen mecanismos de dispersión por aerosol Y cultivos de virus Dragov está ayudando a Kinner con el arma biológica Debemos desmantelar toda la operación Agente, asegura el norte del muelle Debemos acabar con los suministros que pretenden enviar los Rikers Repito, no permitas que los Rikers saquen los suministros del muelle Lo intentaré Vamos, ya estamos a la parte final O sea, aquí ya no hay más Aquí ya no hay más mapas Aquí ya no se pueden mover Besa por este Besa por este Que es un pesado Tío, porque no me hace caso Constantes críticas O gol para atrás O gol para atrás Ocúpate Ocúpate No puedo Estoy ocupado Con la petición de apoyo Tío Dale Joder Hombre, que si vengo por ti Fuera Que me encanta ese tío Que va con escudo y con franco a la vez ¿Sabes? ¿Viene aquí? ¿Viene aquí? Claro que viene aquí Tranquilos Cracks Voy a pegar un saltito Que tengo aquí el del franco, tío Me está dando un por culo Que te cagas Me está dando un por culo Que te cagas el del franco Me molaría saber Cómo se cambia de hombro, tío Porque aquí en PC No lo sé, tío ¡Tú, puerco! ¡Va, va! Ya está, puerco Perfecto Ahora este Que va todo subidito Fuera No, que va Venga Sí, sí Recarga, recarga Vale Voy a petar el drone Porque no sé cuánto vamos a tardar 20 segundos es muy poco O sea, que se recargue Y así cuando tenga que sacarlo Lo saco Ah, no puedo pegar un salto Porque, vale Vamos a reponernos Lo primero Qué estrés, tío Qué estrés Hay un dorado, eh No me jodas El dorado tiene la habilidad De dejarme tonto, tío Creo, vamos Mal 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 A sacar el drone Que se vaya paseando Asegura la zona Y aparecen ¿Cómo? Hostia Qué deseldorado Qué desgraciado Yo sé que estoy vendido Vete Gracias Sube Toma, desgraciado Me ha dado toda la vuelta, eh Qué lío me ha hecho Qué lío me ha hecho Menos mal que no me ha pasado nada Qué lío, tío Ya está Ya no queda nadie Quedan tres tíos Otro fuera Este que me está dando todo ¿También? ¿Me intentas hacer el lío? ¿Tú también? Estos cabrones y sus drones Hombre, chaval Para vender fuego al vapor del diésel Buen trabajo, agentes Pronto acabaremos con la producción del arma biológica de Kim Agente renegada, fallecida Drago Ferón Pez Gordo al sur de Manhattan Consiguió volver a unir a los Rikers otra vez Y se hizo con muchos suministros Va a dejar un enorme vacío de poder Y podríamos aprovecharnos Mandaré recuperar los productos químicos del muelle Es una gran victoria Pero... ¿Quién sabe cuántos le habrá dado Dragoff a Kinner? Puede que piense que está listo Pero no sabe lo que se le ve en encima No lo veo tan claro Ha tenido mucho tiempo para trabajar en esto Quizá necesitemos ayuda Pero por ahora Es una gran victoria Faye, soy Kelso ¿Alguna pista sobre Kinner? Pues... He conseguido rastrear sus comunicaciones con otros objetivos Al menos podemos confirmar que sigue en Nueva York Sin embargo, la señal pasa por tantos relés Que es imposible determinar su origen Bueno, al menos sabemos que no perseguimos un fantasma Pues tampoco me importaría Por lo menos el malnacido estaría muerto Joder, eh Qué humor Vale, pues hemos terminado con... Con uno ya Con otro Ahora sí que Dragoff ya 100% eliminado Que me han dado una gorra de mierda Sí, hombre Me tenía que seguir dando cosas de... De los Hunters, tío Del cazador Me ha dado una pistolera No merece la pena ninguna, tío Y de armas que me han dado Rifle, escopeta Nada Nada de nada Ahora Mapa A... Misión secundaria Volver al refugio ¿Esa era misión secundaria? ¿Volver al refugio? Vamos, vamos a activarla Pues si es volver al refugio y ya está Ya haremos esta mañana A ver Vamos otra vez al refugio Pues ya está Ya solo nos falta Un tío Ya no solo nos falta Un solo tío Así es que Ya solo nos falta El coleguita Del... Del queridísimo Aaron Keener Ahora a ver esta secundaria Que hace volver No sé Lo que me darán A lo mejor me dan otra secundaria No para hacer No sé Esa me parece curiosa La que tenemos activa Del humo rojo En el centro de la JTF Me parece curiosa Porque seguro que tiene ahí Algún easter egg Pero ahora si me mandan otra No la voy a hacer O sea A ver Según Según sea Pero en principio Vamos a hacer esta Porque es venir Y hablar con Kelso O sea Que no No tiene más Oh joder Persona No te había visto Gracias por venir Benitez y Rhodes Nos han pedido Que investiguemos Dos lugares La reserva federal Y un tramo De la calle Doyers ¿Por qué no? Cuando pueda Les diré Que vas para allá ¿Ya está? O sea Me has metido Dos secundillas así De pam Investiga la desaparición De una patrulla De mediadores En la calle Doyers Acaba con una operación De los Rakers En las que pretendían Producir munición En masa Con los recursos De la reserva Vale Estas No tienen pinta De ¿Sabéis? No tienen pinta De nada Esta es la que Sí que me llama La atención Investiga el humo rojo Que sale de la base De la JTF En el castillo Clinton Ya está O sea Ya solo por la descripción Es bastante curiosa Y Washington No podemos ir De momento ¿Vale? Pues ya está La dejamos por aquí Mañana Haremos la secundaria Del Del humo rojo De De la JTF Y supongo que Nos dará Para ir al nuevo Piso Franco Y hacer la primera Misión De Nuestro Próximo Objetivo Que es Theo Parnell Así es que Si os está molando Esta División 2 Warlords Of New York Dejad un buen like Suscribid a los nuevos Apoyad la serie Para que sigan Habiendo series Como esta Y nos vemos mañana Con más División 2 En Nueva York A la caza De Aaron Kinner De Aaron Kinner De Aaron Kinner De Aaron Kinner